Historia de José, de la estirpe de David, es el título de la tradicional exposición de Belenes que un año más abre las puertas a la Navidad en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial. Esta exposición, colaboración entre la Diputación de Alicante y la Asociación de Belenistas de Alicante, se podrá visitar hasta el próximo 7 de enero. Carlos Mazón y Julia Parra inauguraron la exposición junto al párroco de la Iglesia María Auxiliadora y el presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante. En su presentación Mazón ha recordado la histórica relación entre Alicante y este Belén. Que como todos los años va a atravesar este maravilloso Belén, este monumental Belén, que con la ayuda, con el apoyo y siempre con el incentivo que desde la Vicepresidencia de Cultura que dirige, que coordina Julia Parra, siempre se trae con extraordinario cariño. Por su parte, la diputada de Cultura, Julia Parra, ha catalogado esta exposición como el inicio oficial de la Navidad para muchos alicantinos. La asociación ha instalado este año un Belén panorámico con una escena de más de 11 metros de longitud, con una profundidad de hasta 3 metros. La muestra se desarrolla en seis escenas, los desposorios de María y José, el sueño de José, camino de Belén, presentación en el templo, huida a Egipto y el artesano de Nazaret. En el tercio central está situado el nacimiento de Jesús. El horario de apertura al público es de 10 a 1 y de 5 a 9, de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos la muestra podrá visitarse de 11 a 2 y de 5 a 9. Los días 24 y 31 de diciembre se cerrará la sala a las 7 de la tarde.